Música 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 Se va con todo Nanis A los niños en la esquina Quiero hacerle una pinta me parece ahí No le sale Shory Está bastante parejo Este duelo Se acerca con todo Nanis y finalmente Se la lleva ahí Música Música Muy bien ahí para marearlo Nanis Va a tratar ahí un buen cambio de helado Con el Shory Finalmente por un poco ahí se salió No se sorprende con otro agarre Vamos a ver que se le ocurre hacer Y finalmente Se la lleva Nanis Música 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 La gran final de Trampolega La Fama Empieza entre el Nannis Y Jin Katsuya Nannis jugando con Ryu Y Jin jugando con Dalfin Este segundo player Que va con todo Nannis Ahora lo tiene en la esquina Quisiera hacerle una pinta me parece ahí No le sale el Shory Está bastante parejo Este duelo Se acerca con todo Nannis Y finalmente se la lleva ahí Con un suspiro ahí Al drill A favor de Jin Katsuya ¿Quién está en Loser? ¿Quién está en Loser? ¿Mailus? ¿Mailus? ¿Quién es? ¿Directo? Ya, bien Entonces aquí se define en este FT5 Al campeón Ya lo tiene en la esquina Nannis Finalmente cambian de lado Buen cruce ahí Salve el Shoryu Empieza la presión de parte de Nannis Los agarres ahí Me queda poca energía Y finalmente En la esquina El bus de la esquina ahí Para empatar las cosas Round 3 A ver quién se lleva este primer punto Le va a la ofensiva Kim Buen agarre ahí Buena reacción Ahí se mete por la espalda Buen Shoryu Que se parte de Nannis No se deja sorprender Jin Katsuya Que ya se va con todo El Tatsu ahí Para poder Estar en agarre Cuidado ahí Ya está con poca energía Quiere hacer la pinta Buen Shoryu ahí Empieza a presionar Nannis Uy el agarre Se acerca peligrosamente Cuidado No tiene manera de escapar Y le queda todavía un poco de energía Y la bonita salvadora Primer punto para Nannis Se dejó de estar ahí Con mi hijo Jin Jin perra la oportunidad De ponerse adelante Vamos a ver Vamos a ver aquí Agarren esta oportunidad Jin creo que lo hizo bien Con dancing Y apuesta nuevamente Por su personaje A ver vamos a ver que pasa Empieza ahí Las acciones De parte de Jin Katsuya Tres golpes ya consecutivos Con tantril Buen gancho De parte de Nannis Ya se va a la esquina Ahí Con la reacción de Jin Sol cerca Poco a poco Nannis Que ya lo lleva a la esquina Jin Katsuya Lo zonea muy bien ahí Con los Hadouken Quiere sorprender con ese gancho No puede Ahí Se pone nervioso Casi Casi Lo sorprende A Jin No se deja Medientar Dado Uy Buena combinación De golpes Es el Tatsu Que lo lleva a tumbarlo Y se acerca peligrosamente Y finalmente Y finalmente Con las justitas Nannis Se lleva este primer round Buena barrida ahí De parte de Jin Quiere Quiere hacer el cross Se cubre Pero finalmente lo agarra Sale bien Con el gancho Nannis Que ya se acerca ahí Para el agarre respectivo Muy bien Ahí En cambio de idea Quiso agarrarlo nuevamente Muy bien Ya lo mareó ahí a Nannis Y finalmente se la lleva Jin Este segundo Muy pareja la pelea Hasta el momento Hay una pequeña diferencia Solamente A favor De Nannis La barrida ahí Pone adelante Nannis Con ese agarre Que ya lleva a la esquina A Jin Katsu ahí Para tratar de sorprender No lo logra Con el gancho Empieza ahí La presión De Jin Muy bien ahí Para marearlo Nannis Va a tratar ahí Muy buen cambio De helado Con el churri Y finalmente Por poco ahí Se salva Katsu ya No sorprende Como se tragar Vamos a ver Que se le ocurre Al seco Y finalmente Se la lleva Nannis Segundo punto Las peleas La verdad Que están muy apretadas Se define Por un par de golpes Nada más Vamos a ver Si reacciona Jin Vuelve a agarrar A Dalcy Apostando por su personaje Recordemos Que va a ser Un FT5 Nomás El que defina Esta pelea Adelante Nannis Con dos puntos Y ya se acerca Ahí Hace una buena combinación Con el Chen Finalmente Un par de golpes Y casi se la lleva Perfecto Relativamente fácil Se ha llevado Este round Nuestro amigo Nannis King No pierde la oportunidad Para pavonearse Ahí Con los Espectadores Y ahí Tratando De hacer su estrategia Para poder Contrarrestar Los ataques De Nannis La pinta Ahí De parte De Nannis Para tratar De sorprender Allí King Ya se va Con todo Se acerca Ahí Lleva a la esquina Parece Que no le sale El sitio Finalmente Con un tazo Resuelve muy bien Se acerca peligrosamente Quiso sorprender Con el agarre Muy buen Dancho Ahí De parte De Nannis Se acerca Con el agarre Y se lleva ya Su tercer punto Muy cerca De la victoria Nannis Muy cerca Ahora Aquí el Iván Muy fácil Aquí el Iván Quiero La Copa Petro Perú El Club Petro Perú Nuevamente Apuesta Jim por Dalsic No sé Qué está esperando Para agarrar A qué Pero bueno ¿Está bien centrado? Un poquito Ya ahí está Perdón En unas fallas técnicas Ahí en la transmisión Pero ya Estamos con ustedes Nuevamente Ahí a la esquina Allí Quise hacerle un nuevo agarre No se deja sorprender Jim Le hace la pinta Cuidándose bastante El Shoryu Buena barrida Ahí Tuvo bastante tiempo Para al final Recibir El Shoryu Y que remata Finalmente Con un chipeo En Nannis Bien Ahí un par de golpes Casi lo marea Podría marearlo No todavía Sale como el Shoryu Uy Es el Tanzu Que finalmente Le sirve a Nannis Para poder Tratar de hacer el cross Que finalmente Resuelve con un agarre Se acerca Ahí Con una patada chiquita Uy Ahí hay Una seguidilla Le agarre Y esta vez combina Con el Shoryu Y se lleva fácilmente Fácilmente 4 a 0 A favor de Nannis Ahora vamos a ver A quién te enfrentas Oye, Mongol Ahí está No, no, no Ponte la baja No, no Suena mierda Esta vez Cambia de personaje Apostando por su main Que es Ken Vamos a ver Cómo le va Ahí tiene uno de Chocos Bien resuelto Ahí con Atatsu Y Nannis Ahí empieza el sonido De parte de ambos Ninguno se atreve a atacar Solamente está tirando A Duke Uy Ahí falla Con el Shoryu Nannis Ahí Que está tratando De medirlo Y sorprenderlo Allí Bien Y le sonamos A hacerla peligrosamente Nannis Ya lo tiene acorralado Ahí en la esquina Allí Él trata de De evitar Loja Doki Finalmente Le lleva Un buen Buen Deputado Shoryu Que Match Bon de par Para Nannis Que se la va a llevar 5 a 0 Cuidado Esta pelea La definitiva Comete ahí Un error grave Jim Kazuya Que finalmente Lo lleva a la esquina Ya casi la mitad De la vida perdida Viene el agarre Empieza A tomar el agarre Y parece que finalmente Se la va a llevar Con un shot Lo que voy a llevar Con un shot 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 Ahora es que me me van Muy fácil Aquí me van ¿Qué van que no? ¿Qué van que no? ¿Qué van que no? ¿Qué van que no? Va a estar morada A ver A ver Una palabra Después del campeón Alí Quiero un fantástico ritmo A ver Cuéntanos Cuéntanos Cuál ha sido tu experiencia Acá con la gente En la Copa de Perdón Que es el club Pero es el club Pero es el club Pero es el club ¿No? Torneo Torneo de copas A ver Unas palabras Acá para los que no están bien Estoy contento con todos Y agradecido por la invitación Y muchas gracias ¿Cuál ha sido tu rival más pesado en todo este transcurso? ¿El más pesado? ¿El torneo? Sí No por el peso, sino por lo difícil ¿Difícil? Creo que... Min Kazuya Min Kazuya Te lo puso cuadra Sí, nada difícil Y... Y... Bueno ¿A quién? ¿A quién? Te hubiera gustado encontrarte en la final De repente Aparte de... ¿Quién querés discriminar? A lo que tiene mayor excepción De esta parada De... El barrio El carajo de puerto O el... 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 A ver A ver Mando dos saludos ahí Para la gente Que te está viendo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Para mi esposa Para mi hijo Para mi hija Para mi mamá Para todos Los quiero mucho Y siempre estoy un campeón ¡Ay! 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 Bueno amigos Espero que hayan divertido aquí Con la transmisión Del torneo De la... Del local Del club de Petro Perú La invitación Gracias a... A Urru Que hizo las gestiones A la página que invite Y a toda... Y a toda la más comunidad De... ¡Acá! ¡A! 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 ¡Adelante por favor! ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este... ¡Uy! Se parece a Huawei, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Te he olvidado con Huawei A ver, este... Unas palabritas ahí De repente preséntese Y... Y... Cuéntenos un poco Sobre esta iniciativa ¿Qué tal? Bueno... Mi nombre es José Chávez Soy el encargado De la administración Del club Petro Perú Que es un club deportivo familiar Y... Estamos remodelando Esta área de vía Porque estaba un poco Olvidado por el socio Después de la pandemia Pero estamos intentando Traer... Al mismo socio Y nuevos participantes acá Agradezco La iniciativa Agradezco Úlgoro Del... Bukité De la... Federación Nacional De Street Fighter Comunidad Para participar Un día Y los invitamos Para el... Para noviembre A ver si nos eligen como sede ¡Ah! Qué bonito! Bien... De verdad Bueno... Les comento un poco Para los que no saben, ¿no? Aquí dentro de lo que es... Este... La comunidad De la Champions Edition Street Fighter 2 en Perú Este... Nos toca como sede Organizar un... Un torneo de confraternidad En el cual vamos a recibir A varios participantes del extranjero Y también a nuestra propia comunidad Entonces... Eh... Justamente nosotros... Eh... En este esfuerzo que estamos haciendo Por... Por poder... Eh... Eh... Digamos... Eh... Un buen recibimiento Hemos estado preocupándonos En hacer, este... Actividades... Torneos... Todo tipo de cosas... Y también, ¿no? Este... Buena... Disposición... De los miembros... Para poder apoyar... Con algunas cuotas... Para poder... Eh... Recibir a nuestros invitados internacionales... Y esta iniciativa... De parte del... Señor... Para poder recibir a... A... A los participantes extranjeros... Es algo que nos tenía muy... Muy... Muy inquietos... Y finalmente... Esto se está resolviendo de esta manera... Lo cual celebramos... Con un nuevo aplauso... Un aplauso... Estar cada día... Eh... El recorrido... Estar libre de recorrer... El club... Tenemos bastantes ambientes... Tanto deportivos... Como sociales... Y si... Necesitan algún local... Piensen en el club... Entonces... Estamos abiertos... A... Nuevas propuestas... Estas iniciativas... Y seguir apoyando... En lo que es... El... Entretenimiento... San... Exacto... Exacto... El... Deportes electrónicos... Gracias a la Bancomunidad... Como lo propusimos... En las redes de investigado... Y... Nada... Pues... Nos vemos pronto... Y esperamos seguir... Repitiendo estas iniciativas... Muchas gracias... Excelente... Muchas gracias... No, no... No hay votos... También pues... Unas palabras... Acá el Patriarca de la Champions Edition... También va a dedicar unas palabras... Aquí... A nuestro público... ¿Qué cosa quieres comer? No sé... Pues... Dí... Dí... Un agradecimiento... No, sí... Definitivamente... Yo agradecimiento... A José... Por habernos... Permitido... Tener aquí... Nuestro... Pequeno torneo... Habernos... Invitado... Es que... Dejábamos... Desde hace un momento... Dándonos las posibilidades... Para este... Evento del once... Eh... Así que... Ya estábamos conversando... Por interno... Sobre ese tema... Y también... Lo que... Eh... Agradecer siempre... A la comunidad... Que está presente... Que siempre... Siempre nos apoya... Nos estamos esperando... Para... El... Eh... La primera semana... De julio... Estamos haciendo un torneo... Ya presencial también... En Raptor... Acá... De todas maneras... Así que... En julio también... Los chicos están aquí presentes... Y... Nos van a ver... Y... Estarán viendo este video... No sé si grabado... Presencial... Ya... Eh... Los invitamos para este... Primero de julio... O bueno... Para la primera semana de julio... No me acuerdo que fecha va a caer... El... Para ser un sábado... Desde la una de la tarde... Estaríamos... Teniendo... Un torneo de Free Fighters... Y... Nada... Gracias por la atención... Estamos viendo... ¡Aplausos! Bueno... Ya estaba escuchando ustedes... Este... Ahorita... Se va a lanzar un torneo... Para los primeros días de julio... Entonces... Estén atentos... A las... A las publicaciones... Que van a ver... En el Facebook de la comunidad... Y bueno... Los que quieran participar... Son bienvenidos... ¿No? Bueno... Últimas palabras... Entonces... De parte de... De toda la comunidad... Gracias... Por estarnos viendo... Y gracias por participar... La gente que ha podido acudir... La invitación del Club Petro Perú... Y nada... Hasta una próxima oportunidad... Bueno... Hasta la próxima pues entonces... ¿No? ¡Aplausos! 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 ¡No me vamos... ¡Todo junto! ¡Aplausos! ¡Gracias!